...secuencias que son para olvidar Baila, mira, el tiempo cura heridas Todo pasa, todo puede pasar Mira, baila, que todo es comedia Si tú quieres comedia musical Baila, mira, amores son amores Nadie tiene la bola de cristal Mira, baila, a mí me dice el Vila Baila, mira, dime cómo me ves Mira, baila, está buena mi amiga Mira, rima, será lindo de a tres Mira, baila y mueve que te mueve Baila, mira, pregunta quién da más Mira, baila, presiona reiniciar Baila, mira, quedero reventar Mira, baila y mueve que te mueve Baila, mira, pregunta quién da más Mira, baila, presiona reiniciar Baila, mira, quedero reventar Quiero reventar, quiero reventar, quiero reventar, quiero reventar. Vamos a mover las cachas, vamos Nelly, Cari, Griches, a mover esas cachas, Danita, Danita, poneme la boquita, como cuando se quema la papita. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.